hola qué tal cómo están yo soy marta gracias por estar en mi canal el recetario de mamá suegra y bueno hoy les traigo tres deliciosos refrigerios saludables tanto para chicos como para grandes y el primero es este rollito de jamón de pechuga de pavo y le estoy poniendo aquí un poco de queso ricota y unas hojitas de espinacas de las chiquitas pero tú puedes poner la que quieras y hacemos el rollito y está listo tú lo puedes poner el queso que tú quieras puede ser requesón incluso o queso chihuahua y igual queda rico el segundo refrigerio sería un sanduichito de manzana con mantequilla de maní o de cacahuate puede ser el suavecito que no trae los trocitos pequeños de cacahuate o como tú lo decidas y bueno vamos a rebanar la manzana que no te quede muy delgada ni tampoco muy gruesa un término medio y así es como lo vamos a hacer y para darle forma una forma más coqueta vamos a cortar en la parte de en medio con este cortador de galleta que es en forma de estrella para que se vea así mira más chula y a los niños les llame la atención y se la coman muy a gusto y ya quedó mi sanduichito de manzana con mantequilla de maní o de cacahuate queda muy rico y bueno pues ya aquí ya tenemos los dos refrigerios y qué te parece para ponérselos a tus niños para la escuela un rollito y un sanguichito de manzana quedan muy ricos además saludables y nutritivos les da mucha energía yo te lo recomiendo mucho para que se los preparas a tus niños o para ti para los adolescentes o para llevar a la oficina para llevarte al trabajo tu lonche este refrigerio también es dulce son unas galletitas con avena hechas con avena plátano bien maduro tengo aquí tres plátanos bien maduros de aquí harina harina de avena también vamos a ocupar tres cucharadas soperas 60 gramos de hojuelas de avena de esta avena entera este que más chocolate chispas de chocolate debe ser de las más pequeñas pero yo no tenía así es que pues yo voy a ocupar estas un tercio de taza y un cuarto de taza de nuez y un poco de canela con la ayuda de un tenedor vamos a machacar muy bien los plátanos por eso debe estar bien maduritos para que no se nos sea más fácil y esto es hasta obtener un puré de plátano ya que tenemos el plátano hecho puré ahora vamos a agregar las tres cucharadas de harina de avena puedes usar cualquier otra harina pero yo te recomiendo que sea de avena porque sería más saludable y mezclo muy bien hasta que la harina se incorpore con el puré de plátano ahora voy a agregar la canela en polvo cuanto pues más o menos que sea lo de una media un cuarto de cucharadita y mezclo muy bien hasta que la canela se incorpore con los demás ingredientes y por último agrego las hojuelas de avena y de igual manera las voy a incorporar muy bien bueno chicas y chicos pues mi mezcla ya está la he dividido supuestamente en dos partes iguales a una le voy a agregar las chispas de chocolate que como ya te mencioné te recomiendo que sean de las más pequeñitas y a esta otra le puse la nuez troceadita y bueno pues está la voy a a las voy a mezclar igualmente a que se incorporen muy bien y con la ayuda de dos cucharas vamos a ir haciendo nuestras galletitas de esta forma la verdad es que es muy fácil y aquí les vamos a ir acomodando en una charola con papel mantequilla o papel especial para horno y bueno pues aquí ya las tengo todas hechas todas listas ahora sí vamos a llevar al horno que se me olvidó decirte que ya lo debes de tener calentándose a 350 fahrenheit 180 celsius y horneamos por 20 minutos y listo ya están pero recuerda que cada horno es diferente bueno ahora lo que voy a hacer es dejarlas enfriar para poder probarlas y poder guardarlas estas todavía están calientes están muy suavecitas debo decir que no son crocantes son suavecitas para guardarlos te recomiendo que los pongas en un refractario o en cualquier topper con tapa hermética para que no les entre aire y se conserven suavecitas y no se te hagan duras como ves mira los de los de chocolate se ve el chocolate como muy tosco así es que por eso te recomiendo que sean de los más pequeños y así es como lo debemos conservar te duran hasta dos semanas los puedes tener dentro o fuera del refrigerador chicas y chicos si les gustó apoyenme con un me gusta compartan en sus redes sociales con sus familiares y amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho gracias y hasta pronto